Siempre que vengo acá estoy en familia, con amigos, y ahora que está él, bueno, me acompaña, pobre, lo traigo de acá para allá. Pero bueno, es lo que hay, el tener a la familia grande, así que, qué bueno. ¿Y en tu carrera? Bien, mi carrera bien, quizás estoy un poco más distanciada ahora porque cada vez vengo menos, pero bueno, tratando de empezar allá con algún que otro trabajito, así que bastante bien. Bien. ¿Te interesa ese mercado, el europeo? ¿Te ves con condiciones o te dicen que tenés las condiciones para entrar en ese circuito? Sí, he hecho varios trabajos, quizás no tanto como acá en Argentina, que era todos los días ir y venir de un lado para otro. Allá es mucho más tranquilo, no soy el tipo de mujer portuguesa, porque estamos hablando de un país que el 60% de la población es de raza negra, o sea que como que yo soy otro perfil, pero dentro de todo bastante bien. Quizás me ayuda también un poco el hecho de que sea pareja, un futbolista, y ahí, eso ayuda. Pero bueno, contenta, de a poquito. Uno siempre dice, ay, que estás allá en Europa, que vivís, que vas a venir, pero no es fácil. No es fácil estar lejos de tu familia, de necesitar un amigo, de necesitar a tu papá, tu mamá, y no tenerlos. No me quejo, porque es lo que elegí, acompañarlo a él, pero bueno, tiene sus contras, digamos, del estar lejos, en otro país, donde no te sentís cómoda. Pero bueno, siempre tratando de buscar el lado positivo a todo.